¡Ay, qué bien he dormido hoy! Muchas horas seguidas, qué bien, me hacía falta porque estaba muy cansada. ¡Ah, qué bien, ya no tengo sueño! Me he levantado, ¡genial! Vale, ¿qué puedo hacer hoy? Porque ya que me he levantado con energías, pues quiero hacer algo. A ver, voy a empezar por hacer la cama. Bueno, ahora ya está. ¡Ah, ya sé! Voy a llamar a Jake para quedar con él. ¡Qué bien, me apetece mucho verlo! Aunque, pensándolo mejor, la última vez ya lo llamé yo. Voy a esperar a ver si me llama él. ¡Ah, sí, va a ser más divertido! ¡Ah, sí, no lo voy a llamar! Voy a quedarme aquí viendo cosas en el ordenador. ¡Sí, genial! ¡Ah, qué bien, puedo ver esta peli! ¡Genial, ya tengo plan para hoy! ¡Ah, ya será Jake! ¡Seguro que sí, me está llamando! ¡Ay, no, es Karina! Bueno, no pasa nada. ¡Hola, Karina, qué tal estás! ¡Sí, muy bien! ¡Ah, genial! ¿Y qué piensas hacer hoy? ¡Ah, sí! ¡Ah, que me llamabas para quedar! ¡Genial! ¡Pues no tengo plan! ¡Sí, me apetece un montón, Karina! ¡Vale, pues nos vemos! ¡Vale, hasta ahora! ¡Ah, qué bien! Ya no me voy a quedar a ver la peli. La puedo ver por la noche. Ahora voy a quedar con Karina. ¡Qué bien! Hace un montón que no la veo. A ver... ¡Ah, qué buen día hace! ¡Estupendo! ¡Ah, pues qué ganas tengo de salir! ¡Ah, ya habrá llegado! ¡Ay, hola Karina! ¡Ya has llegado! ¡Sí, Sofía! Porque te he llamado porque estaba muy cerca de tu casa y si podías quedar, pues ya venía para aquí. Por eso he llegado tan pronto. ¡Ah, vale! ¡Genial! ¿Y qué te apetece hacer? Pues no lo sé, pero hace un día estupendo porque no damos un paseo. ¡Claro, Karina! ¡Me parece genial! ¡Pues vámonos ya! ¡Vale, venga, vamos! ¡Ay, qué bien se está, ¿verdad, Sofía? ¡Sí, se está genial! ¡Oh, jo! ¡Gracias por llamarme! De nada, si es que me apetecía verte. ¡Sí, a mí también! ¡Oye! ¿Y por qué no nos sentamos allí? ¡Ah, claro! ¡Pues sí, me parece muy bien! ¡Buena, Sofía! ¿Y qué me cuentas? ¡Ay, pues no lo sé! Pues, a ver, ¿qué te puedo contar? No tengo muchas novedades en mi vida. ¡Ah, no! Bueno, pues cuéntame qué tal estás con Jake. ¡Ah, con Jake! ¡Pues genial! La verdad es que es un chico fantástico. Y nos llevamos muy bien, súper bien. Y te gusta mucho, ¿verdad, Sofía? ¡Sí, bueno, eso también es verdad! ¿Y cómo no lo has avisado para quedar los tres? ¡Ay, bueno, pues la verdad es que sí que tenía pensado llamarlo y quedar con él hoy! Pero, bueno, ya que no me ha llamado, pues mira, me has llamado tú, así que quedamos las dos. Pero si quieres otro día, lo puedo avisar. ¡Claro, Sofía! Sí, seguro que es un encanto de chico y así lo conozco. Vale, Karina, pues la próxima vez le digo que venga. ¡Claro, perfecto! Oye, ¿y por qué no vamos a algún otro sitio y vamos a tomar algo? ¡Sí, claro! La verdad es que hemos pasado una tarde increíble, ¿verdad? Sí, Sofía, yo me lo he pasado genial. Oye, ¿por qué no entras y tomas algo antes de irte? ¡Ah, bueno, vale, pues todavía tengo un rato, así que vale! ¡Vale, perfecto! Pues aquí tienes. ¡Ah, genial! Brindemos. Por nosotras, claro, por nosotras. ¡Ay, oye! Me notó la cara muy caliente. No me habrá quemado, ¿verdad? A ver, déjame ver. ¡Ay, bueno, la verdad es que sé que la tienes muy roja! ¡Sí, de verdad! ¡Ay, hijo, me va a doler! No, tranquila, Sofía. Le tienes que echar crema y seguro que mañana no tienes nada. ¡Ay, vale, eso espero! Gracias, Karina. Bueno, me voy ya. Vale, hasta luego. Nos vemos otro día. ¡Ay, qué cansada estoy, pero lo he pasado genial! ¡Mmm, espero que mañana no tenga la cara roja! ¡Ay, qué bien! Esto de no tener que madrugar, ¡qué bien sienta! Bueno, voy a tomar algo de desayunar, que si no, me voy a marear. ¡Ay, ya he acabado! Pues me encuentro un poco mal, creo que me voy a tumbar un rato en el sofá. A ver si así me pongo algo mejor. ¡Ay, a ver si así me encuentro mejor dentro de un rato! Porque la verdad es que sigo notando la cara caliente. Espero no haberme quemado. ¡Ay, tengo que mirarme ya! A ver... ¡Ay, no! ¡Me he quemado! Tengo la cara muy roja. ¡Jo! Por eso la noto tan caliente. ¡Ay, qué puedo hacer! Tengo que echarle crema. A ver... ¿Y tengo crema aquí? ¡Ah, sí, sí que tengo! A ver... ¡Ay, ya no me he quedado toda la cara blanca! ¡Ja, ja! ¡Parezca un fantasma! Bueno, pero como hoy no voy a hacer nada, pues no me importa. Puede estar así todo el día. Y a ver si mañana ya no tenga nada rojo. ¿Eh? ¿Han llamado a la puerta? ¡Ay, no! ¡Espero que sea el cartero! ¡Sí, quién es! ¡Ah, hola, Sofía! Soy Jake. ¡Ay, Jake! ¿Y qué haces aquí? Bueno, es que como no hemos podido quedar ayer, pues me pasaba por aquí. A ver si podíamos vernos hoy. ¡Ay, no! Es que... Bueno, me encuentro un poco mal y... Claro... No sé. No puedo quedar hoy. ¡Ah, no! ¿Pero qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, tranquilo. No es nada. Solo que prefiero... Pues... No salir de casa. Vale, pero... ¿Puedo entrar? A ver cómo estás. Y me quedo contigo toda la tarde. Vale... No, Jake, de verdad. No hace falta. Es que... Seguro que es contagioso. Y no quiero que estés mal por mi culpa. Que no, Sofía, de verdad. Venga, déjame entrar. Ay, vale, está bien. Ay, no se me ocurren más excusas que decirle. Me va a ver con esta cara. A ver... Hola. Eh, ¿pero qué te ha pasado? Bueno, es que... Ayer me quemé con el sol y... Me tuve que echar crema porque tenía la cara muy roja. Ah, ¿sí? ¿Y por eso no me dejabas entrar? Sí, bueno, es que me daba mucha vergüenza que me vieras así. Pero sí, no me importa, Sofía. Ja, ja. Venga, ¿por qué no vemos una peli? De verdad. Genial, vale. Pues la vemos. Y ahora Sofía pregunta... ¿Cómo se llamaba mi amiga? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¿Quieres ver más vídeos de Parque de Juguetes? Solo tienes que darle a uno de estos dos vídeos. Y si no te quieres perder ni uno solo, solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias!